Con ilusión, Castillo se levanté Los vi caer, perdí la fe Me desengañé, ¿por qué en el mundo? Nunca tanta farsa imaginé Yo que en él creí y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años y yo cumplí Y a un hombre cruel decirle hoy Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Di que de cierta canalia me debo apartar Que una sombría moral ya tendré que salvar Y la salvaré con tu inmenso amor Que me reconcilia con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil En los que forjaba el universo ¿Dónde mis castillos levanté? ¿Por qué te encontré? Volveré a vivir con mi corazón en bandolera ¡Volveré a vivir con mi corazón en bandolera! ¡Volveré a vivir con mi corazón!